Dicen que Yeri Moa se viste como una cariñosa. Hoy vamos a confirmarlo o desmentirlo. Algo muy icónico y característico de Yeri es el maquillaje. Ella se maquilla elaborado, bastante exagerado. Entonces vamos a empezar con la piel. ¿Por qué me decís que parezco un hombre? Porque tengo más huevos que tú. Me voy a echar doble base porque ella se ve que hace un maquillaje bastante cargado. Y la queso, la quesoporte. Mi maquillaje va a estar increíble y ni modo con las criticonas. ¡Pobre perra! Algo muy característico de la Yeri Moa es que tiene un contorno de nariz bastante particular. Y es que se pone la nariz bien pequeñita. Yo conocí a la Yeri Moa, mi amor, en el último viaje que hice a México en la fiesta de la Breche. Que esa fiesta fue polémica porque ahí fue donde pasó que si lo odiaron, que si se fue con el otro, que si no salió. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí en esa fiesta y cuando la conocimos fue súper amable. Panda y yo nos tomamos una foto. Fue muy linda y me dijo, me encanta cómo huele. Y yo le dije, gracias. Y también ella olía súper bien, así que... Cero críticas con ella, bebé, porque cuando la conocí me gustó mucho su actitud. Fue muy linda. ¡Qué herida! Yeri Moa no tiene este tipo de perrito. No puede salir y ni temer. ¡Vaya, vaya! Mi mamá está más que enterada y me felicitó. Soporta, perra. Tienes cara de caballo. Caballo con V. ¡Ay, pobre perra! Te voy a montar la primaria de uno. El delineado de Yeri Moa es ultra mega particular de ella. Bien que se nota. Vamos por eso. Pues lo intenté, chicos. Aquí están los lentes de contacto. Intenté ponérmelos, pero nada. O sea, pasé como cinco horas ahí tratando de ponérmelos, pero no había manera. Creo que como que se deformaron. Tenían mucho tiempo con ellos guardados ahí. Así que, pues, tocará hacer Yeri Moa con los ojos marrones. Que para mí es mi Yeri Moa favorita. Dale like si te gusta cuando Yeri Moa no usa pupilentes. Ropa de la Yeri Moa. Yeri compra muchas ropas en Shein, así que se me hizo súper fácil conseguir varias de las ropas que utilizaremos el día de hoy. Ok, vamos con el primer TikTok. Yeri Moa tiene este conjunto que yo siempre lo había querido comprar de Shein porque, pues, me gustaba. Pero ya que invitamos este video, justamente me tocó que ella tenía esta ropa. Así que, mi amor, compra directo al carrito. Me puse extensiones para que se viera en el pelo largo, mi amor, porque ella carga su pelo así bien. Bebé, ¿qué te diré? Entonces, vamos a invitar el primer TikTok. Muchas personas preguntan a quién quiero, a quién pertenece mi corazón, o quién ando, o quién estoy. Otras personas opinan con quién debo andar. Muchas personas preguntan a quién quiero, a quién pertenece mi corazón, con quién ando, con quién estoy. En este TikTok, Yeri tiene la misma ropa, el mismo look, pero está como en un cuarto. Y me parece que esta parte aquí está súper chic y se parece bastante como a lo que tiene Yeri en el video, que es... ¡Eh, tonto, silencio! Este sí es súper fácil. Ok, vamos a invitar una foto que tiene Yeri Mua en su Instagram, donde utiliza como una tela roja. Tenemos un protagonista el día de hoy aquí, miren. Robando cámaras, por supuesto. Estuvimos toda la tarde buscando una tela roja. Y al final me acordé que aquí había una, entonces... No se le ven los zapatos a Yeri Mua en la foto, así que pues mejor, porque no tengo zapatos puestos ahorita. Y vamos a invitarla. Ella está como así. Pero Manuel no sale en la foto. Sí, Manuel está agarrando aplazos para mi asistente. El chicho. Bueno, creo que ya la tenemos. Y así quedó. Turbio, pero cierto. Ay, ser la Yeri Mua no es fácil porque tengo que estar usando outfits súper producidos y cambiándome para que este video salga espectacular. Me encanta el pelo. Acuérdate, acuérdate. Bájate de mi puta cancioneta. Yo soy el rorro. Bájate de mi puta cancioneta. Ven el rorro y llega. Cállate. Yeri se caracteriza por tener una soltería bastante divertida, donde ha conocido varios chicos. ¿Cuál quieres ser tú hoy? ¿Aaron? Mira, a eso de soltería alegre se le llama... Perra y soporten. No, soporte, perra, panzona. A eso le llaman cuca alegre. Mira, yo soy Tim Aarón o rorro. Soy Tim Rorro. Pero también está el otro, el español. A otro, hay muchos. Sí, el güey ese que se quiere convertir en mujer, ¿no? Soy Tim Rorro. ¡Rorro, Venezuela, papá! ¿Qué? En esta foto ya tiene un letrero de la brush, pero yo voy a utilizar mi letrero Hello Gorgeous, ¿ok? Y pues una tela azul. Tengo mi outfit súper parecido. De verdad que miren, si ustedes tienen que calificar a una mujer que se esmera en los outfits, soy yo. Definitivamente yo cada día me esfuerzo más en que los outfits sean exactamente igual a la persona que estoy imitando. Y por eso nada más tienes que darle like a este video. Ok, vamos con la pose. Ella se agarra el cabello, tiene celular en la mano, pelo para atrás y listo. Y así queda el resultado. Voy saliendo a tomar mis fotos al estacionamiento como esta foto que vamos a imitar, pero antes voy a echarme mis montones de perfumes porque Jerimo dice que hay que usar varios perfumes para que no te puedan hacer una brujería. Cosas bellas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Lista. Ahora sí. Bájate de mi puta camioneta. Bájate de mi puta camioneta. A mí me prometiste una malteada por agarrar esa tela. Pobre perra. Ok, nos vinimos a un estacionamiento porque esta foto, Jerry, está en un estacionamiento súper iluminado. Este no está tan iluminado, pero creo que se parece bastante a lo que estamos buscando. Marlene, repíjate que nos saquen. Y soporten perras. Peris. Ropa. Blue Vuitton. ¿De dónde salían, papacito? ¿Quién los patrocinaba? ¿Quién era tu chula? Acuérdate. Acuérdate. Éxitos de TikTok. Venga, vamos. Vamos a ver qué opina la gente de los outfits de Jerry Mua en los centros comerciales. Mira ese potencial. ¿Eso no lo viste venir? Ah, caray. Eso sí me interesa. Tienes mi respeto, Stark. Diablos, señorita. Es bellísimo. Eso no me lo esperaba. Ok, cuéntame, ¿qué piensas de mi outfit? Está muy bonita. ¿Piensas que está tu moch o está súper lindo? No, está muy bonito. Está muy bonito. Yo le digo a mi color favorito. Una pregunta, ¿qué opinas del outfit? La verdad. Está súper top. Súper top, ok. Me gustó. Outfit 10 de 10 de moch. No sé qué zapato ella usa, pero me puse esto porque quiero estar cómoda. Mallas, falta. La falta de ella es como más cortita. No sé si que ella le manda a agarrar para que sea más cortita. Mismo top, mismo esto, mismo esto. Mi amor. Se va a decir una cosa. Si en algunos premios dan el mejor esfuerzo imitando gente, yo definitivamente aquí, bien humilde, se los digo que yo lo merezco. Lo merezco y lo reclamo y me molesto si no me lo dan. Pobre perra si no me lo dan, ¿ok? Porque yo de verdad, yo he visto imitando videos de gente que no se esfuerza tanto, que no se parece tanto. No, no, no se parece, no. Háblame bien o no lo vas a hacer. Hágalo bien, hágalo bien. Ahora sí, vamos a evitar. Aquí ella estaba haciendo un TikTok en Che. Ahora para la calle porque vamos a tomar las fotos. No sé, son casi las 12 de la noche y yo voy a salir con esta pinta. Espero que no piensen que soy una chica así como cariñosa, pero bueno. Chicos, son las 12 de la noche de un viernes y me vine aquí, mi amor, al centro de Bogotá. Aquí esto está súper cool. Es la zona como discotera y yo vestida así. A ver si conquisto aquí mi sugar. No, 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 la sugar aquí soy yo, mi amor. Ropa, ceniza, mi sugar. ¿Quién las patrissonadas? Ok, vamos a evitar la foto. Ella tiene como esto así levantadito. Esto agarrando aquí. Hay sus bares. Se metieron en todo lo que están. Segundo día de grabación de la Yerimua y la que soporte. El cuarto ya lo tengo un poco, mi amor, desastroso porque a él cambia, te peina, te maquilla, te cambia, te peina, te maquilla, te cambia. Ustedes saben. Ustedes saben que esto no es fácil. Turbio, pero es cierto, podrás jamás. Me tuve que hacer de nuevo el maquillaje de la Yerimua y ponerme el pelo otra vez. Y así como el maquillaje me transforma a mí, a ti también te transformaría, pero no te alcanza. Así te lo digo, señorito. Chiquita la tenías y ñeja. ¿Tú crees que quiero regresar? ¡Jamás! Ahora me toca rizarme este cabello, hacerme ondas porque en este TikTok, que fue como la conocí con esta ropa, tiene ondas. ¡Mire el outfit! ¡Mire el outfit! ¿Cómo te quedó el ojo, ah? La que soporte. Yo la verdad esperé que esta falda fuera un poco más todo público, pero no. Es una falda como traje de baño. Atrás jamás se las voy a mostrar. Sí, porque ya traje como contenido para adultos. Menos mal que en este TikTok ella se pone su gran alien tapándose la parte trasera porque yo tampoco quería mostrarlo porque de verdad que no era posible que esto pasara. Pero me gusta mucho este look, se ve muy bonito. Aquí agarrando unos buenos tips de la Yerimua, me encantó. Si así me queda adelante, imagínense cómo me queda atrás. En esta ya la hace acompañada de su amiga, que dejó de ser su amiga y ahora son amigas de nuevo y ya se sabrá si en el futuro será de nuevo y no se sabe nada. Yerimua, de verdad que es todo un caso. Un día que tú te pierdes en la vida de Yerimua, pasaron 20 cosas y uno se desactualiza en segundos. Es como una serie que ves un capítulo y te pierdes de todo exactamente así. Un día, en un día, en un día la Yerimua fue a tener un accidente de tránsito, terminó con tres novios, regresó con otros dos, se buscó otros más, terminó con su amiga, se perdió con el trabajo, me ganó 20 mil dólares más en Facebook, salió en carnaval, se le filtra la panoche en pleno en vivo, llora, se quiere morir, quiere vivir, regresa, empoderada y la que soporte. Y así quedó resultado de TikTok con este look. En conclusión, imitar a Yerimua me gustó porque me hizo salir de mi zona de confort usando ropa que tal vez no usaría. Y con respecto, si Yerimua se viste como una cariñosa o no, la respuesta es no. Simplemente es una chica que sabe sacarle mucho provecho a sus atributos. Coméntame aquí abajito cuál fue tu TikTok o foto favorita que te haya gustado más. Si llegamos a 200 mil likes en este video, voy a estar imitando a otra TikToker o YouTuber. También coméntame aquí abajito cuál te gustaría que imitar. ¡Pobre perra! ¡El diente!